¿Los domingos trabajas? Ostras, pues buena pregunta y yo creo que esto cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero personalmente yo intento no trabajar los domingos. Ahora bien, no siempre es factible y no siempre es fácil hacer las cosas como a uno le gustaría, la verdad, ¿no? Bueno, yo te digo, a mí los domingos es un día que no me importa tanto trabajar. El día que llevo mal trabajar son los sábados y para mí siempre ha sido un día de descanso, etc. ¿Qué pasa? Que en las últimas semanas con este percalo un poco de lanzamiento en el que me he metido de varios, que ahora ya estamos llegando al punto final, aunque están surgiendo nuevas cosillas chulas que ya os contaré en algún momento. De hecho, algún día podríamos hablar de temas de lanzamiento como tal. El hecho de eso, de que mucho trabajo, muchas horas y, por ejemplo, hoy tenemos nueva sesión a las 7 de la tarde en Colombia, que son las 2 de la mañana en España, por lo tanto, hoy sí tengo que trabajar porque tengo que sacar todo esto adelante y ya que va a ser un día intenso prefiero aprovecharlo. Pero la cuestión es ir paso a paso, poco a poco, e ir entendiendo las cosas de la mejor manera posible para, bueno, pues para hacer las cosas, pues bien, básicamente, ¿no? Entonces, mi idea es intentar los fines de semana trabajar lo mínimo posible, pero llevamos una racha de que si está tocando darle bastante caña. Si me toca trabajar sábado y domingo y sé que me va a tocar, viernes por la tarde me lo doy libre sí o sí, porque hay que descansar, hay que desconectar un poco. De hecho, este viernes me fui a tomar unas tefecillas con conocidos y la verdad es que algo súper, súper guay. Oye, Sebas11000, bienvenido y muchas gracias por el follow. Encantado de tenerte por aquí. Y eso, que para mí son cosas súper importantes. He hecho que desconectar, relajarse, porque si no, si no esto es inviable, sacarlo hacia adelante, ¿vale? Y eso, encontrar ese equilibrio, también es cierto que ahora estoy apurando porque estamos en junio, julio, junio, julio voy a estar aquí, pero yo en agosto me quiero ir de vacaciones. Entonces, pues todo lo que pueda remar ahora y avanzar y dejar cosas finiquitadas, pues oye, no sé tú, pero a mí me da muy buena espina, la verdad. ¡Gracias!